¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecida noche, si feliz y bendecida noche para todos ustedes, bien Y como todos los días quiero hacerle una cordial invitación a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones ¿Para qué? Para que YouTube le esté notificando cada vez que nuestro canal publique un video Recuerde que suscribirse al canal es totalmente gratis señores, suscribirse al canal es totalmente gratis Y además usted hasta el suscrito va a recibir su información por aquí todos los días señores Todos los días recibe su información por aquí por tu canal Dato Activo Bueno señores, ¿Qué pasa? El día de hoy le estuvimos indicando el 27 el perro pero para el autoactivo También le estuvimos indicando el 10 el tigre pero para la granjita También le indicamos el 2 el toro que estuvo saliendo para ambas partes A lo demás el toro fue el animalito más fijo señores, el más fijo indicado en la afiliación VIP Y estuvo reventando para ambas partes, que mantequilla Uno a las 12 y el otro a la una Uno a las 12 y el otro a la una Escuche bien, el animalito más fijo, si de la afiliación Así que vámonos de una vez con los resultados, vamos de una vez con los resultados de la granjita y del autoactivo Luego que demos los resultados vamos a estar indicándole la información para el día de mañana Sí, para el día de mañana 12 del 9 del 2023 para ambas partes Vámonos con la granjita, que el día de hoy salió a las 8 de la mañana A las 9 el 29 el elefante, a las 9 el 27 el perro, a las 10 el 20 el cochino, a las 11 el 15 el zorro, a las 12 el 2 el toro, a las 1 el 35 la jirafa, a las 2 el 19 el chivo, a las 3 el 30 el caimán, a las 4 el 00 la ballena, a las 5 el 3 el 100 pies, a las 6 el 4 el alacrán Y a las 7 el 8 el ratón, esos fueron los resultados del día de hoy de la granjita Vámonos ahora con los autoactivos, a las 9 de la mañana el 3 el mono, a las 10 el 10 el tigre, a las 11 el 24 la iguana, a las 12 nuevamente el 24 la iguana, a las 1 el 2 el toro, a las 2 el 15 el zorro, a las 3 el 36 la culebra, a las 4 el 23 la cebra A las 5 el 20 el cochino, a las 6 el 34 el venado y a las 7 el 11 el gato Anote de una vez ahí para ambas partes, anote de una vez ahí para ambas partes, loto activo y granjita Repito, loto activo y granjita, el 14 la paloma, el 1 el carnero, el 31 la lapa y el 22 el camello Repito, 14 paloma, 1 carnero, 31 la lapa, 22 camello Bien, y el regalito abierto, el super especial, el 6 la rana, para el día de mañana, si para el día de mañana 12 del 9 del 2023 Todo el día loto activo y granjita Repito, anote allí lapi y papel, 14 paloma, 1 carnero, 31 lapa, 22 camello Y el super especial de mañana, el 6 la rana Y recuerda, afiliación VIP al número telefónico 0412 455 7503 Repito, 0412 455 7503 Usted me envió un mensajito por ahí, vía WhatsApp, quiero afiliarme y estaré enviándole los planes para la afiliación Afiliación totalmente accesible, señores, mire, que mantequilla En la afiliación se estuvo indicando el animalito más fijo, el 2 el toro, vuelvo y le repito Estuvo reventando para ambas partes, si Recuerden que ese cruce de animalitos ahora en ambas ruletas está sucediendo demasiado Hay que buscar la oportunidad de poderle acertar como es Recuerden que eso es lo que se busca, acertar como es, señores Recuerda apoyar el canal Espérate ahí, no quite el video Recuerda apoyar el canal Deja tu like Deja tu comentario positivo Ve el video completo No es que nada más sacaste la información y lo quitaste Vean el video completo ¿Para qué? Para que sigan apoyando el canal Y poderle seguir trayendo la información como lo vengo haciendo todos los días Humildemente para todos ustedes, señores Ustedes saben que por aquí se les ha indicado información de la buena Información precisa para todos ustedes Y en la afiliación VIP Ni se diga se hace fiesta, señores Se hace fiesta Además, en la afiliación VIP se estuvo indicando para Guacharo Activo El 62 el cachicamo como el animalito más fijo El más fuerte de Guacharo Activo Repito, el 62 el cachicamo Fue el acierto de hoy en Guacharo Activo Que mantequilla Recuerda Y sin más nada que decirte Que tengas una feliz y bendecida noche